Se presentaban escenas míticas o conceptos, como este muestro de la tierra, la serpiente emplumada, esta mano y este rostro que nos hacía alucinar a estos personajes de poder. También con el desarrollo del tiempo se hicieron representaciones naturalistas que comenzaron a estilizarse y a abstraerse, adquiriendo sentidos distintos de lo literal. Entonces ya vimos estas formas, estos símbolos abstractos que derivaron, aquí por ejemplo hay una mano, aquí se pueden apreciar los dedos y acá está el grifo de la eclíptica y aquí está el dragón, aquí está su ojo de la ceja flamígera que continúa. Entonces ya aquí ya no se parecen tanto a lo que representan, están más abstractos. Esto es debido a la estilización y abstracción que transforman después en símbolos como podemos identificar en esta pieza, en este vaso olmeca. ¿Por qué hablamos de los olmecas? Bueno, es de la cultura más antigua, también ya vimos que los ténecos tienen, por los recientes hallazgos, mucho que ver, ¿no? Lengua mayense, los olmecas, sí no se sabe que si hablaban lengua mayense o qué, pero de esa zona también pasaron los ancestros que de la zona del sur llegaron hasta el norte, hasta la zona Teneco, Xucuac, Ponotlán también, así llamada, y se trajeron su cultura y también estos sistemas que evolucionaron después por acá. La primera escritura en Anáhuac es esta, que vemos en la parte izquierda, aquí la estoy señalando, está en Acapulco, este, de las más antiguas, estas, una cultura, este, anterior a lo, a las culturas de Oaxaca, está en nuestra data, se le llaman los danzantes, ¿no? Este, y los olmecas, ¿no? Aquí vemos los números en su pecho. Ahora, también la escritura, este, se apoya en el dibujo y se hace en un aspecto conjunto con los olmecas. Aquí ya vemos símbolos, ¿no? Que ya tienen otro significado, realmente fonético, no se sabe, se tiene que también, este, investigar al respecto, ¿no? Hay investigadores estadounidenses que llevan, este, así como epigrafistas de mayas, pues también hay corrientes de estudio de la cultura de Omeca. Aquí otras piezas, esas también, este, con el sistema vigésimal, aquí vemos los números, y otros glifos, este, que, eh, también son interesantes. Hay mucha información ahí. La lápida de Cascajal, aquí también vemos la estructura, eh, de, la escritura, aquí probablemente con esta alusión al contenido, eh, astronómico, eh, hace falta mucho, mucho por investigar. Y al menos vemos este símbolo de la eclíptica, eh, pero bueno, tanto que hace falta, este, por descubrir, ¿no? Aquí en este la de la mojara, también de las, eh, representaciones más antiguas, esta cultura olmeca, así denominada. Y también la escritura, este, maya deriva, también se origina de la olmeca. Aquí vemos, este, periodos de transición entre lo maya y la olmeca. Esta ya fue escritura, escritura, maya, eroglífica. En mi noche de escritura, son las estelas. Aquí ya podemos ver, este, eh, un esquema, una reconstrucción. También lo es la de la derecha, pero aquí podemos dimensionar las estelas en su, eh, forma más adecuada. Todas estaban cubiertas con pigmentos, eh, y esa reconstrucción, eh, guarda, ¿no? Esta, eh, referencia, esta inspiración, lo cual es importante, ¿no? Estamos habitados a ver las estelas así, ¿no? No eran, este, completamente en gris ni en piedra. Estaban cubiertas todas de pigmento. Aquí probablemente le haga, este, falta, ¿no? A los cartuchos de escritura y de los símbolos, este, su color, pero nos acerca a lo que fue, ¿no? En su época de esplendor, lo cual es un aspecto importante. Los mayas también experimentaron diversos tipos de caligrafía, formas de escritura, que fueron muy diestras, ¿no? Para, para esto. Y la escritura, pues, aquí formó parte de esta vida diaria cotidiana. Se han encontrado tablillas, este, eh, esgrafiados en hueso, en conchas, bueno, también, este, grabados en piedra y demás, lo que demuestra que la gente, eh, como las leía, o sea, había un sistema educativo eficiente, eh, y por eso también, este, los pueblos podían comprender la escritura, por eso las estelas tienen esa función, ¿no? De, eh, eh, de, que la gente pudiera, este, eh, así avalar, este, eh, los ciclos, ¿no? Y era el consenso que se llegaba y a partir de ello podían, este, continuar con su proceso de vida y, y también, este, los ciclos de los gobernantes y sacerdotes y demás. La escritura maya evolucionó hacia lo cursivo, como vemos en la parte superior, ¿no? También en Buenampá, que es posible apreciar este. Este es un panorama en general, ¿no? Desde los solumecas, este, también los zapotecas heredan la escritura también antes de Cristo y comienzan a hacer adaptaciones, hasta allá también encontrar sus símbolos, como vemos en las, esta reconstrucción, ¿no? La pirámide original, perdón, la pirámide original y como fue tratada, me cuesta trabajo verla, este, también sistematizaron el tejer estelas calendáricas, se le hizo la escritura para fines calendáricos y genealógicos para contar la historia, ¿no? Los zapotecas, eso también fue algo que, eh, los caracterizó allá en tierras de Oaxaca. Esta escritura comenzó a asignar, este, un valor, eh, también hacia lo ideográfico, que es esto, que las imágenes representan idea, ¿no? Entonces, por eso es que vemos a este personaje, este, a este ser con características de jaguar expresándose, ¿no?, sobre este territorio y así, eh, todas estas escenas, ¿no?, que nos hablan de, eh, las relaciones que se daban en estos entornos. También los mixteca, este, adoptaron la escritura zapoteca, su propia lengua y la escritura, la escritura, este, al principio era fonética, ¿qué quiere decir que era fonética? Pues que eran sonidos, ¿no?, lo que, este, equivalían, representaban, eh, estímulos auditivos. Y aquí otra, este la más, el ozo mixteca. Y, en la época de la invasión, la escritura mixteca había volvido a decir a lo pictográfico. Esta imagen también nos permite, eh, describir, ¿no?, como es el caso de los topónimos, por ejemplo, o de los sitios en los que se desarrollan. Bueno, en este panorama, esta es la escritura de Tamtok. En Tamtok aparece, eh, también la escritura, este, interesante, que es la que vemos en pantalla. Eh, 600 a.C., lo que se estima, está aquí, registrada, no ha sido estudiada, fue, eh, registrada por, este, director de Centro de Estudios, la equastronomía calendárica mesoamericana, Antonio Gómez Miranda. Es por eso que tenemos estas imágenes, ¿no?, porque si la intentan buscar en Google, este, esta camión probablemente la tendrá algún investigador, el aquellogo de sitio allá, o algún turista, así que, por forma, este, circunstancial ha llegado hasta esta, eh, zona. Eh, este es el tipo de información que, eh, hace falta compartir, que hace falta investigar. Y a quienes ven, no, pues son garabats, ¿no? Aquí está la clave, ¿no? Esta es una, eh, es una reconstrucción, ¿no? De los dibujos de, de estos, eh, parecen como esgrafiados, estas marcas en la piedra. Que nos muestran la estructura de una orden. ¿Sabes si esto equivaldrá a un sonido como la A, la E, la I, la O, la U? No lo sabemos. Hasta el momento hace falta mucha investigación, pero, aquí tenemos esta evidencia. Eh, es importante, ¿no? Conocerla, eh, porque esto se perdió con el paso del tiempo. Realmente, mucha, mucha de la información, y, que, que aún está ahí latente, que aún, se pueda, eh, ir con el tiempo, eh, ventilando, despejando, para conocer más a nuestra cultura ténec o huasteca. Aquí vemos también que la escritura totonaca, este, incluye signos astronómicos especializados, que son de inspiración olmeca. O sea, normalmente había contacto, ¿no? Entre los que, habitantes de esta zona, eh, septentrional, este, eh, también cerca de este trópico de, eh, cáncer, con la cultura, este, madre olmeca, eh, en un intercambio, pero hace falta tanto por investigar. Estamos prácticamente, este, empañales en lo que es la cultura ténec. Eh, como vimos, ¿no? Es un nombre huasteco, pues, si hay una cultura de llamas, eh, pues, de una forma que, no sé, todo, no es nada así, bueno. Entonces, este, ya desde ahí podemos ver. Eso tristemente sucede con, este, muchas, todas las culturas de Anáhuac, ¿no? Hay más, como hemos visto, que tienen mayor, eh, llaman más la atención, como son los mexicas o los mayas de Atihuacán, y de ahí comienza a descender todo este, eh, proceso, este interés y estas investigaciones. Y, pues, también, esas culturas que nos aportan mucho, y tienen gran legado por, este, eh, descubrirnos que está ahí, que tristemente se está perdiendo, está siendo, eh, víctima de la ignorancia, de la indiferencia, y del saqueo. Porque siempre, lestemente, hay gente que abusa a esta situación, que no se valora, no se, este, dimensiona la importancia de esta cultura originaria. Y luego las piezas terminan saqueadas en otros, eh, países, o aquí mismo, ¿no? Con coleccionistas que, eh, van, eh, destruyendo nuestro patrimonio. Y también, si no se conocen estas zonas, eh, se construyen carreteras, o, este, o, o estos, eh, zonas inmobiliarias y demás, pues, terminan arrasando, y se pierde sin conocer, ¿no? Tristemente luego así pasa, van a abrir una carretera, no, o sea, hay una zona arqueológica, no, ¿saben qué? Pues no digan nada, nadie sale, lo que alcancen a sacar, adelanten, entierren lo demás, y construyamos. Tantas piezas, tantas zonas se van a haber perdido así, o hay un pozo petrolero, no, ¿cómo crees que, si aquí, ¿quién va a venir a ver estas, este, eh, estas ruinas ahí, si son diez piramidillas así, no pasan de diez metros, no, bueno, ¿cuál es construir el pozo, este, petrolero? Entonces, eh, es importante, ¿no?, que conozcamos, este, sobre nuestras culturas originarias, para, eh, preservarlas, para, eh, valorarlas, y que, eh, más gente pueda conocer, este, eh, patrimonio, esta herencia que tenemos que, tanto es un regalo, pero es una enorme obligación también, porque, eh, debemos, eh, participar, en, preservar, este, estas, eh, estas construcciones, y también, esta sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Aquí vemos ya en detalle, lo que nos decían, ¿no?, este, el astrónomo en nuestra sesión número tres, en esta escritura, que aquí vemos en la parte superior, ¿qué significa? entonces ya vimos la lectura, ¿no?, que se da, que este, son tres mujeres, y que están dos decapitadas, este, pero bueno, aquí, en la reconstrucción, también ya vimos, ¿no?, que le hace falta, más, aquí parecen signos a jao, entonces ya veíamos los detalles de la, a jao, o signos Xochitl, ¿no?, a jao y con los mayas, este, porque recuerda que los tenex tienen esta asociación con la cultura maya, aquí vemos estos cráneos también con una trompita, probablemente una alusión a este tapito, habría que ver, ¿no?, en ese contexto, las bandas de la eclíptica, inclusive aquí vemos estos símbolos en forma de cruz, ¿serán acaso marcadores?, por aquí será, este, ¿quién sabe?, ¿no?, habría que ver también la orientación de la piedra, ver si por acá sale el sol, este, al equinoxio, acá los solsticios, los laterales, y aquí, van las constelaciones, ¿saben?, ¿no?, está interesante esa, este, perspectiva, ¿no?, pero bueno, hay que contextualizar todo, y ya de ahí, en base a esos elementos, pues, hacer esas, interpretaciones, ¿no?, pero, lo cierto es de que, este es nuestro patrimonio, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que, la importancia, ¿no?, que habría tenido, imagínense, para mover esta piedra de 12 metros, le hago por 4 de ancho, más de, este, 60 toneladas, ¿cuál era la finalidad?, ¿cuál era el sentido?, igual era el corazón de la, eh, ciudad de Tamuhi, Tantok, ¿no?,